Comparar números enteros y decimales En este ejercicio vamos a comparar los números 264 y 265 y los números 263 enteros 33 centésimas con el número 263 enteros 41 centésimas Para esto nos vamos a apoyar con una tabla de valor posicional Empezamos con nuestros números enteros Colocamos cada uno de los dígitos en el valor posicional que le corresponde en la tabla y comparamos por posiciones cada uno de los números de izquierda a derecha Entonces empezamos con las centenas Tenemos que en ambos números las centenas es igual a 2 Entonces nos pasamos a las decenas Que también son iguales Es el número 6 Por último comparamos las unidades Tenemos que en uno es el 4 y en el otro es el 5 Como el 5 es mayor que el 4 dentro de ese número 265 Va a ser mayor que el número 264 Seguimos el mismo procedimiento para los números decimales Colocamos los dos números en la tabla de valor posicional Cada dígito en su valor Y nos vamos comparando por posiciones de izquierda a derecha En el caso de la parte entera de los dos números decimales Son iguales Entonces nos podemos ir directamente a comparar la parte decimal Empezamos con los décimos En este caso tenemos que el 4 es mayor que el 3 Por lo tanto el 263 enteros 33 centésimos Es menor que el 263 enteros 41 centésimos